Desde un primer momento la Mutual, toda su organización, consejos directivos, los funcionarios tuvieron que actuar rápido, ya lo habíamos mencionado en otras notas, todas las medidas que tomó la Mutual, desde el trabajo, desde el hogar de cada funcionario, que fueron 20 puestos los que se habilitaron, líneas telefónicas, una serie de medidas que tuvimos que tomar rápido para seguir atendiendo a nuestros socios, no solamente acá en San Carlos, sino también en todas las sucursales. Más allá de eso, todos los servicios que tuvimos que dejar vigente durante todos los meses de marzo, abril, donde habilitamos distintas opciones para que el socio pueda pagar sus impuestos a través del débito automático, generamos un espacio para un buzón para que puedan dejar las boletas de sus impuestos y servicios, se generó una línea de crédito para el comercio, donde tuvo muy buena aceptación con tasa bonificada, esa línea después no la anunciamos, pero fue ampliada durante el mes de junio, a través de un convenio que tiene la federación con la provincia y el INAES, ahí también emitimos una buena cantidad de créditos a la misma tasa, el 24% que había sido con la misma característica que la línea anterior, ahí también tuvimos una buena aceptación y el cupón lo cubrimos en forma rápida. Luego también recuerdo la línea que se lanzó con tarjeta mutual, hasta en 15.000 pesos sin costo, eso fue en el mes de abril, las medidas que se tomaron también para postergar los vencimientos en el mes de marzo, una serie de medidas que bueno, siempre pensando en esta situación difícil que está atravesando el socio, y hoy bueno, tenemos la grata noticia de lanzar becas mutual, es un programa de apoyo económico a estudiantes sancarlinos a nivel terciario y universitario, que tiene como fin asistir en lo posible a una actividad sensible en la comunidad como es la educación, a través de un sistema de becas que le permita la permanencia en sus estudios y poder egresar, digamos, así que es un apoyo económico para en esta situación poder pasarla y poder continuar, como te dije, los estudios. Algo que está dentro de los principios del mutualismo y que la mutual siempre los tiene muy presentes, también recordar la asistencia que realiza la mutual a todas las cooperadoras escolares y bueno, a distintas actividades que se van desarrollando con respecto a la educación. En relación a estas becas, Claudio, ya pueden realizarse las inscripciones y quiénes están incluidos sí o sí de participar, cuáles son los requisitos indispensables. Bueno, la inscripción ya está habilitada, abierta, se va a realizar hasta el día 25 de agosto, todos los solicitantes pueden inscribirse en la web institucional de la mutual, ahí hay un formulario web donde se le van a solicitar una serie de datos, esa inscripción se va a completar una vez que presenten la documentación, les pedimos que lean, digamos, dentro del formulario web están las condiciones que son muy sencillas y básicas, son bien claras, así que las lean para poder enviarnos toda la documentación y terminar con el proceso de inscripción. Hay un correo electrónico habilitado para Dalfin, que también lo pueden usar para consultas, que es becas.mutualargentino.com.ar, y ahí pueden evacuar todas sus dudas y enviarnos la documentación para terminar con el proceso de inscripción, como dije. ¿Y cuál es el monto que tiene la beca? Ah, permíteme los requisitos, me consultaste, te digo los principales, los indispensables, que el estudiante tenga domicilio en San Carlos Centro, Sur o Norte, que el estudiante, tutor o pergenitores sean socios de la Mutual o del Club, en todas sus categorías, que incluye los titulares también de tarjeta, que tenga cursado el segundo año de su carrera universitaria o terciaria, para eso nos va a tener que presentar el plan de estudio vigente y el certificado emitido por la universidad. Con respecto a este punto, bueno, como la universidad en algunos casos está cerrada, lo pueden hacer online, o si se presenta alguna dificultad, pedimos que lo aclaren, en el formulario web tienen el modo de enviarnos algún mensaje o en el correo que yo indiqué recién, también lo pueden hacer, porque se pueden encontrar con esa dificultad. Así que, bueno, cualquier cosa nos pueden consultar, también llamándonos por teléfono. La otra pregunta era... ¿El monto de la beca? El monto es de 7.000 pesos, nosotros lo consideramos en base a un alquiler que puede tener el estudiante, bueno, en Santa Fe, Rosario, donde esté estudiando, se va a otorgar por cuatro meses, que va a incluir los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año. Así que la primera, si salen elegidos, el primer cobro va a ser en el mes de septiembre, entre el 10 y el 15, después lo vamos a determinar, se le va a habilitar una cuenta, por supuesto, sin costo al solicitante, y ahí se le va a acreditar su dinero, de 7.000 pesos. Esto va a ser con respecto a esta primera convocatoria, ¿no? Este programa absolutamente innovador apunta también, imagino, bajo la perspectiva del análisis que se haga de todos los inscriptos, a tratar de tenderle una mano fundamentalmente a aquellas familias que peor la han pasado precisamente en esta pandemia. Digo, padres que se les ha disminuido el trabajo, padres que no han podido tal vez afrontar algunas situaciones extraordinarias. Sin duda, vamos a tener como prioridad ese análisis, ¿no? Por eso dentro de la inscripción pedimos una serie de datos como para hacer un análisis de la situación económica del solicitante y de sus padres. También consideramos que esta situación, como todos saben, no se va a extender por poco tiempo, así que también estamos analizando cómo lo vamos a continuar en el año próximo, ¿no? Es decir que se mira ya a mediano plazo, no solamente es una situación de paliar inmediatamente esta necesidad. Seguro, se está analizando lo que va a pasar también para el año que viene. Así que para nosotros es algo nuevo, si bien tuvo mucho estudio, mucha participación de la iniciativa del Consejo Directivo, así que lo vamos a tomar con calma. Veremos la cantidad de inscripciones, lo vamos a analizar y eso seguramente lo vamos a ir perfeccionando con esta experiencia. Pero la iniciativa consideramos que es muy importante, es un apoyo, mucho, es una cifra que puede llegar a servirle mucho al estudiante, principalmente como decía, en un alquiler, en sus gastos de transporte, en sus gastos del estudio, ¿no? Para así poder, digamos que esta situación no la afecte y pueda continuar, ¿no? ¿La cantidad de becas otorgadas va a ser en base a la demanda que exista o ya hay un dinero previo que la Mutual va a destinar y se va a fragmentar en base a eso? No, no, como te dije, para nosotros es algo nuevo, si bien lo analizamos, vamos a esperar a ver la demanda, la repercusión que tiene, y luego ampliaríamos ese análisis que hicimos previo a este lanzamiento, ¿no? Vamos a analizar cada carpeta, cada solicitud. Bueno, nos alegramos de esta iniciativa, ¿no? Estas historias vinculadas al mutualismo son las que a veces no siempre trascienden y que llevan un espíritu muy solidario, fundamentalmente. Sí, la Mutual dentro de sus políticas está muy presente, la acción social, como todos saben, durante el año quizás este no, porque tuvimos que destinarlo, dejamos de lado a lo mejor los eventos culturales, sociales, pero considerábamos que esto era muy oportuno para apoyar económicamente a los estudiantes y no se vean afectados, digamos, con esta situación. Claudio, la última. Brevemente, para terminar, ¿lanzaron o lanzan las seis cuotas sin interés? Para eso también, bueno, es un beneficio que Mutual siempre lo tiene presente, en este caso la tarjeta, como hicimos durante el mes de junio, que tuvimos una repercusión importante en el consumo, si bien, bueno, venía en caída por los meses, por la pandemia, abril y mayo, junio hubo un aumento del 70% en el consumo a través de tarjeta Mutual, y, bueno, tanto el comercio, como digo siempre, los usuarios llegan fechas especiales y 15 días antes o más ya te comienzan a preguntar, tanto el comercio como el comercio que tanto necesitan, digamos, las maneras de financiación y el usuario también como para un poco estirar sus consumos necesita este plan de seis cuotas sin intereses, un poco también para que puedan hacerle el regalo en el Día del Niño, a partir del sábado 8 hasta el 18 de agosto se va a extender esta promoción, con un tope de 15.000 pesos por cuenta, eso pedimos siempre que lo tenga en cuenta el usuario porque hay ocasiones que realiza la compra, supera ese monto y se encuentra con un rechazo, no es por sus márgenes o por su cuenta en sí, sino que esta promoción tiene un tope, el resto que pase a los 15.000 pesos lo puede hacer en los planes tradicionales que tiene la tarjeta.